Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Hola, buenas tardes. Tío, más conocido como el tío. Hoy solo nosotros dos con el tío vamos a hacer este video. No, solo van a hacer, no sé qué va a ser Dayriba, pero igual nosotros comenzamos el video porque nos dijeron que comenzara. Así nos van conociendo más. Más al tío. Más al tío. Sí, el tío lleva pocos días acá, pero al parecer sí se ha acoplado bastante con nosotros. Va. Sí, así es. Ajá, eso es lo bueno. El inicio siempre cuesta. El todo inicio siempre cuesta. Sí, siempre cuesta. Ahorita lo que está prendiendo el tío es a grabar para que nos ayude. Igual que ya. Ajá, igual que usted. Aquí no está bien. El televisor es un poco diferente a como agarrarlo así. Sí, a veces el teléfono se va así como que para arriba, así como la otra vez estábamos haciendo una entrega. Nosotros nos emocionamos bastante cuando vimos el celular estaba así como que algo para arriba y a veces para abajo, pero al parecer no le está costando tanto al tío. No, al principio, Tomás dijo al principio va cortando pocos, ya después uno se va a agarrar. Porque es que uno no sabe nada ni como agarrar esa cosa. Ajá. Después se agarra práctica. Ajá, es cierto. Ajá, es cierto. ¿Ya da aire? Viene aire. Ajá. ¿Emocionada? Al parecer sí. A ver qué va a decir, qué va a hacer. A ver qué va a decir. Ya me esperaron por algo, tío le va a mandar. Ajá, qué chaval. Bueno amigos, sean bienvenidos. Bueno, como ven aquí tenemos un precioso ramo de girasoles. Ustedes ya van a saber ahí para quién va a ser, porque aparte de yo de mujer no va a dar muchisita. A la gran tira. Y se dan para los blancos de una vez, porque como a ella le encantan los girasoles. Ajá. Entonces, le voy a hacer entrega de su presente, enviado por Wilson de las Trochas. Me dijo que le hiciera favor de entregarle este ramo de rosas y que muchas gracias por los detalles que usted le había, más que todo, ayudado a entregarme. Ah, muy bien. Ajá, entonces aquí le manda esto, la cantidad era de, se lo entrego primero, acá está, miren. Gracias. La cantidad era de 800 petales, 600 en efectivo, que ahí podrán verlo, y 200 que costó el ramo de girasoles. Ajá. Ajá. Y especialmente para allá con los girasoles. Especial para los girasoles. Especial para los girasoles, miren qué lindo. Ajá, así dijo, ¿eh? Y como él siempre dice los girasoles, porque ya ve que él sabe que a ella le gustan los girasoles. Ajá. Me encantan, por cierto, me encantan. Me voy a agradecer a Wilson. Muchas gracias Wilson por este gran detalle, gracias por el aprecio, ¿verdad? Sí, así es. Porque es un bonito regalo, bueno, a mí me encantan los girasoles, que Dios me lo bendiga, ¿verdad? De ahí de nada, yo siempre ahí con gusto le hago el favor de hacerle llegar siempre los regalos que tiene hacia Dairi, ¿verdad? Siempre lo hago con gusto, sin esperar nada a cambio, dijo. Sí, ve que miren qué bonito, mira ahí. Está muy bonito. Sí, porque es como un reconocimiento a que yo pues a veces le ayudo, a veces él me escribe, me dice, ¿qué le puedo dar a Dairi? Hola. Hola. ¿Qué le puedo dar a Dairi? Mucha. Mucha. Te regalos a veces, rosas, ¿verdad? Hola. Buenas. ¿Y eso? Miren qué lindo. Miren su detallazo. Miren su detallazo arriba. Qué lindasoles. Está bonito, ¿verdad? Ahí está. ¿Verdad que sí? Está bonito, ¿verdad? Lindo está. Me encantó. Así como ese día como me recibió a mí, ¿verdad? Ya vio cómo es, ya vio cómo es. No, a usted no se lo recibí. Ya vio cómo es. Ay, que no fuera otra persona por ahí, ahí sí lo recibe. Es que el trucha no escuchó bien lo que dijo Dairi. Esto no es así como para enamorarme ni nada. Este es como un reconocimiento a que yo le hago favores a él para entregarle rosas. Sí pues, ajá, ajá, sí pues. Pero mira, mira, mira. Pero ¿qué fue? Ella tiene de malo. Pero ¿usted le dijo a ella después de amistad o cómo? No, como una amistad, pero nunca me lo recibió a mí. Aunque usted le dijera así. Le dijo así que era de amistad. Ajá, te lo dijo así. ¿Y en el video está? Sí. Ajá. Y no me lo recibió, pero con... Voy a traer más detalles, voy a traer más billetes. Pero miren, es que escucha los billetes de la party. Yo no voy a meter los billetes de hacen ahí, solo los dólares los voy a meter ahí. Ay, qué horror. Ahí estamos. No escucha. Es que mira, él no me está hablando así como que de amor o que si quiero ser algo o algo así. Sí. No. En cambio usted sí. ¿O no? No, le he dicho algo. Pero esa vez en el video no dije. No, pero una amistad, una amistad le dije yo. No. Primero comenzó que con amor, que sentía algo por mí. Entonces yo no quería así como que recibirlo. Y luego que él pensara que yo le di motivos. Vaya esa persona sí bien que lo recibió. Ay Dios mío. Miren, miren, miren cómo pone, miren cómo se pone, ve. La ponés nerviosa. ¿Verdad? Trucha. Trucha. Trucha, la ponés nerviosa más sola o veniste hoy? No me vas a... Ay, gracias. Es que Trucha no entiende. Pero está bien bonita, a mí me encantó. Sí, está bien bonita. Ya viste, le encantó. Yo también le voy a traer uno. Ay Dios. Es que... Mañana se le voy a traer uno. Le va a traer uno bonito. Y grande. Claro, claro. Y con dólar. No, no, no. No, no, no. Dólar nada que conoce. Es que Trucha no entiende. No, pero mire, mire, colorada se puso esta muchachita, ve. Solo le estaba diciendo eso. Pero bueno, siento, disculpen. Ay, no, usted. Ay, no. ¿Les duele, pues, a Trucha? ¿Les duele? Sí, sí. ¿Y qué? Entonces, por qué no me recibió. Estuvo mal. No, no es nada mal. No es nada mal. No es nada mal. Exacto, perfecto, pero vamos de ese día que yo le dije, tenga, no me lo quiso recibir. Porque al principio empezó a hablar así que de amor, que sentía algo por mí, entonces yo dije, si se lo recibo, después va a decir que yo le di motivos. ¿Y ese cómo es? ¿Ese no? ¿Y las palabras que venían de ese? No venían ni unas palabras así de amor ni nada. No como él va, dijo que de amor y todo. Los girasones para una hermosa mujer. Lo que pasa es que yo a veces le hago favores a suscriptores. Mirá, esa es la diferencia, mirá, ya ves. Pero Frucha está sentido, mirá. No, por eso le digo, pues. Yo me le quedé viendo porque él estaba allá y dije, algo va a decir porque la otra vez que él estaba dando, él como que trató, pero igual a uno no le puede decir nada. Él ya le bandiria con ella. Es que él no entiende esa parte. Ahorita lo que voy a hacer ya en la tarde voy a ir a mi jardín, voy a... Mirá, es que Frucha me entiende. Me ponen flores y hasta el condón. Y el condón a veces el güey. También hay... Y el condón de las trochas. Sí le ha enviado así como que mensajes de amor y todo eso. Y bien que usted lo recibió. No se le va a sacar ni porque le diga un montón. Que mire cómo se siente bien feliz con un ramo de gloria en la mano. Porque en fin, mirá. Porque es que no es de amor, no. No se están proponiendo nada. En cambio, él sí, ahí se vio el pipeo. Pero ni siquiera lo mejor, sí, no. Ay, no creo. Una amistad, ¿verdad? Pero bueno, está bueno, ahí estamos. Lo ignoran aún, pero voy a preparar uno más. No es eso, uno más mejor. Es que tampoco porque él ya tiene otras intenciones, entonces tampoco lo recibió. Ah, mire cómo lo gusta. Es que él tiene otras intenciones y no entiende. Sino que está ahí distinto. ¿Y cuáles son las intenciones, Frucha? Frucha, ¿cuáles son las intenciones? Normalmente, sí, pero lo que no, sí, todo es como digo, una amistad, pero no sé por qué no me lo recibió, eso es lo que no entiendo. No sé, no sé, no sé por qué. Yo le dije por qué. Pero que no sea otra persona, ay, Dios, corriendo. Es que no es de amor, lucha. Eso sí es cierto, no es de amor, porque el escritor de una vez dijo que era por los favores que ella le hacía cuando... Un agradecimiento. Un agradecimiento, exactamente. Entonces, porque ella... Pero no comprende, Trucha, mire cómo se pone. No, es que él no me entiende. Hay que estamparle esa cabeza y meterle las explicaciones. Sí, porque le estoy explicando y dice... No, no, no. Sí, es que ya las intenciones de Trucha son muy diferentes. Sí, mira. ¿Por qué sabes? Entró diciendo de que sí, que... Pero mira, le gustan los girasoles. Mira, le gustan... Trucha, Trucha, le gustan los girasoles. ¿Y qué lo trajiste, Opa? No, 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 ahí está la diferencia. ¿Viste? Se lo hacha mirando. Tal vez por eso me voy a escuchar. Ah, por eso, ahí perdiste. Ajá. Fallar. Por eso digo, entonces yo voy a ver mi jardín como está, digo. Y cuáles son los detalles que voy a hacer. ¿Estás haciendo amor? Sí, yo sé. Ah, no, 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 espero que no me vaya a echar para atrás cuando le voy a dar uno yo también. Ay, ese es Trucha, no es bien. Ay, no, que es Trucha. ¿Hay más mujeres? ¿Por qué no molesta a otra mujer? No, 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 no le ha dicho nada. Oye, ya estaba molestando, pero nadie le dice sí. No, entonces ¿por qué yo sí le tengo que decir eso? ¿Por qué yo sí? Es la especial. Mira. La indicada. Ay, ya ven, entonces por ese motivo yo no le quiero dar así como que esperanzas, pues. Vengo yo y le recibo el tramo, entonces ya va a seguir insistiendo. ¿Y eso le digo? ¿Por qué no? ¿Usted le va a dar otro detalle como siempre por interés o ya por amistad o ya por que nomás se lo reciba? Una amistad nomás, pero solo con que me lo reciba yo me siento feliz y eso está. Sí, porque esa vez primero comenzó así que de amor y no sé qué. Mire, 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 ya no hay que decir ya. No, eso sí era cierto. ¿No? Sí. Sí, como en el video lo dijo, ve. Sí, eso sí es trucha. Ya vio. Usted no se acuerda. ¿Usted sí se acuerda? Sí, me acuerdo, pues. ¿Para qué vergo? Para que... Se acuerda. Vaya, si se acuerda, entonces ¿por qué recibe las cosas cuando uno le da vayan? Es que es como un agradecimiento, eso es como un agradecimiento, yo le hago los favores a él. Ya. No es de amor ni nada. Gracias, cara. Ay, el trucha. No entiendo. Tomo, ya ven de qué. Se habla. Lo hacen de menos a uno porque no traigan un ramo de girasolos. Puchica. Porque es que no entiendes. No ves de... De rosas. Voy a ver mi jardín, a ver si pensé. Para mí que te estás haciendo la misma. Ya trucha va a ser. ¿Usted no entiende? Yo ya lo expliqué bien. Sí, hombre, eso es... La Luchi la explicó esa vez. Hoy otra vez. No vuelvo a explicar otra vez para él, ¿me entiende? Siempre sigue insistiendo y diciendo. Sí, ¿y eso? ¿Qué? ¿Y las uñas? Tan radiantes que tenía. Bien lindas. No, ya no hay. Es que no todo el tiempo. No, no todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenía miedo que yo se lo estaba bojeando, ¿verdad? No, pero ahorita está bonito su mano, ¿sí o no? Siempre. ¡Pues ya! Siempre digo. Pongos y uñas, dice. Tan y que entonces... Yo ya cumplí con la entrega. El editor ya se le entregó ahí el... Otro estilo. El ramo, el obsequio más que todo. Ah, otra cosa que se me estaba pasando. Que el suscriptor envió mil quetzales para que fueran comer el grupo. Entonces próximamente vamos a ir a comer. Porque hubo unas personas que me dicen que no. Los voy a mencionar cuando ya vayamos a comer. Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson.